El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló en la cumbre de Lituania allí en Vilna, en la capital del país, y aprovechó para pedir urgentemente ayuda nuevamente, en este caso de defensa aérea específicamente. Vamos a compartir imágenes e información al respecto en la siguiente nota. En el marco de la cumbre de la iniciativa de los tres mares, que se celebra en Lituania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo un llamado urgente para seguir enfrentando la ofensiva rusa. Ante líderes europeos, Zelensky subrayó la importancia de recibir urgentemente sistemas de defensa aéreas, así como el incremento de la producción conjunta de armamento y la necesidad de financiamiento para la industria armamentística ucraniana. Durante la cumbre, que agrupa los países de las regiones del Báltico, Adriántico y el Mar Negro, también se discutieron estrategias de cooperación militar y económicas para fortalecer la región de los tres mares. Frente a este escenario, la presidenta del Banco Europeo de Inversión, Nadia Calviño, destacó la importancia de la inversión para promover la conectividad y la seguridad en la región, por lo que anunció la creación de un nuevo fondo de inversión europeo para promover la conectividad, la competitividad, la cohesión y la confianza, así como la seguridad en la región de los tres mares. Gracias. 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 Gracias.